Así es, nos hemos movilizado un poco al tope de la cima donde nos encontrábamos previamente, aquí estamos con Armando. Armando Morán, ¿cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí? Ya tengo ya unos 15 años viviendo aquí desde que era pequeño y también ahorita ya estoy mayor. Y siempre he estado así de tierra, incluso todo el cerro, incluso en otros lugares, en otras cooperativas ya han pavimentado, ya han terminado el alcantarillado. Me contaba que su alcantarillado no llega hasta el final. Hasta aquí, claro, hasta aquí nada más, pero falta el tramo que está allá de las otras viviendas. Y también por eso no concluyen, porque eso es lo que le he escuchado al contratista, que no concluye con la pavimentación acá porque no está terminado ese alcantarillado de ahí. Una vez amigo, usted sufrió un percance con su vehículo. Sí, no solamente yo, algunos vecinos se le han ido, o sea, por la gravedad, ¿verdad? Entonces el carro va para allá. En la zona no es tan estable, los vehículos se ruedan fácilmente. Sí, eso, claro. Muchísimas gracias. Aquí también lo que estamos pidiendo es calle, o sea, calle y vayan hasta abajo, porque aquí los vehículos suben. Antes estaba el cerro más, como dicen, más estable. Ya los vehículos subían. Muchísimas gracias. Vamos a conversar nuevamente con otro de los moradores que tiene cerca de 30 años aquí en el sector. Me indicaba que su cuñada se ha acercado en varias ocasiones al municipio. Y que cerca de este sector hubo un incendio. Claro, hace pocos años allá hubo, por el lado de allá, la colina misma, la colina 1. ¿Fue fácil el acceso para los equipos de rescate? Porque fue difícil, tuvieron que hacer cadenas con las mangueras para poder apagar el incendio. Esas son las preocupaciones que tienen los moradores de este sector. Las dificultades, sobre todo debido al estado de la vía. Los vehículos no tienen acceso fácil para poder trasladarse en esta parte. También hay incendios que se han registrado en este sector. Y se ha dificultado muchísimo la labor de los equipos de rescate para atender estas emergencias. Ellos están pidiendo mayor accesibilidad a sus viviendas, a sus locales, a sus negocios. En este sector de Mapasingues, desde el informe que tenemos preparado para ustedes, damos paso a estudio.